OBVIPRODUCCIONES PRESENTA PADRINOS DE RUTUCCIONES PADRINOS DE TORTA PADRINA DE CONTEO DE REGALO PADRINA DE CONTEO DE REGALO Este 4 y 5 de noviembre estaremos amenizados por una cartelera de primer nivel Con lo mejor de la cumbia llega desde el Perú a agrupación Los Magos Y se dice nuestro amor, soy porreta Fue de vida mía Quiero que haya pronto No estoy sufrida Cuando me creen Que bonitos ojos tienes que no robaré Llego miedo Y hago piedad Hola, soy más de agrupación Los Magos Y continuamos nuestra presencia este 4 de noviembre Estamos en COMIJA El Bautista y los escucha de Marcos Fabricio Ramírez Machaca Muchas gracias a sus queridos padres Eric Ramírez y a Miguel Machaca Y todo esto se realizará en el salón de eventos Los Cerillos Así que no nos vamos a entender en Comija Agrupación Los Magos Desde la ciudad de La Paz Y llega Eric Plata Y el grupo Relieve Entregué mi corazón Para no sufrir Para no llorar Para ser feliz Con tu amor Nunca imaginé Ser el dueño de tu amor Solo Déjame abrazarte Piedras en el camino Me habían querido poner Mi vida eres tú Pase lo que pase Hola amigos, les habla Eric Plata Director del Grupo Relieve Queremos confirmar nuestra presencia En Pando Cobija Este 4 de noviembre de 2023 En el local de eventos Los Cerillos Donde se realizará el bautizo y rutucha De Marcos Fabricio Ramírez Machaca De dos añitos A la vez queremos mandar un saludo cordial A sus señores padres El señor Eric Ramírez Y su señor esposa Abigail Machaca Desesperamos De Cobija Lo mejor de la cumbia Junto a Código Tropical Si no encuentras amor Búscame, búscame El Folclor con Alto Nivel Proyecto Sembranza Que Cobija con todo el poder de la cumbia Romance La Nueva Imagen Hola que tal amigos, nosotros somos la agrupación Romance La Nueva Imagen Queremos confirmar nuestra presencia Este domingo 5 de noviembre En el bautizo del niñito Marcos Fabricio Ramírez Machaca Que se llevará a cabo en el salón de eventos Los Pinos Y así a la vez queremos agradecer Al señor padre Eric Ramírez Y a su señora esposa Abigail Machaca Ya saben amigos, no falten Nos desesperamos Este evento Contará con la garantía De Sistema Code Music Profesionales en sonido e iluminación Toda la fiesta estará registrado Con la profesionalidad Y la calidad de autoproducciones Agradecemos su gentil asistencia Y aquellos amigos que no pudimos Hacerles llegar a la invitación Lo hacemos por este medio